¡Gracias! 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 ¡Aquí en grado! 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 Ella es mucho, mucho más que amiga mía Se parece más a mí que el mismo yo Ella calienta mi motor cuando se enfría Y me levanta cuando caigo de dolor Ella no hace nada más y nada menos Que quererme exactamente como soy Y acompañarme desde lejos Y darme valor Eso no es amor, es mucho más que amor Es mi madre La mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Es mi madre Es la mujer que me aceptó sin conocerme Y solamente me adoró Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Ella sabe dónde estoy aunque me esconda Y me deja ser tan libre como soy Hace que calla cuando quiero que responda Y me responde sólo cuando quiero yo Y sólo sé que yo la quiero en mi corazón Eso no es amor, es mucho más si amor Es mi madre La mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo, es mi madre Esa mujer que me atentó sin conocerme Y sólo verme, me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Son mis padres Lo siento Gracias.